Hola a todos y a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este Get Ready With Me versión Nochebuena Pues bueno, lo primero que voy a hacer es irme a la ducha Y estos son los productos que voy a utilizar El shampoo de adiós daños de Fructis Esta mascarilla de aquí para el pelo, para que esté un poquito más hidratado Este gel de baño de Nuxe, que es maravilloso y huele súper bien Y además voy a aprovechar para esfoliarme el cuerpo Con este esfoliante de The Body Shop, que es una maravilla Como quiero que mi piel esté lo más bonita posible Voy a ponerme primero una mascarilla limpiadora Que es esta de Bioboté de Nuxe Os la he enseñado ya en algún otro vídeo Y lo cierto es que es de mis favoritas ahora mismo Y después me voy a aplicar el Mastisu de Ojos de Garnier Antifatiga Para que la zona del contorno del ojo esté mucho más hidratada Y al maquillarme no me quede para nada reseca Y ahora ya me voy a arreglar Lo primero que voy a hacer es desenredar un poco el pelo Y dejar que se seque mientras un poquito al aire Al final lo secaré con secador Pero bueno, todo el calor que podamos evitar Pues va a ser mucho mejor Voy a empezar el cuidado facial poniéndome un bálsamo de labios Para que estén muy muy hidratados Y después ya paso a ponerme este serum de la gama Providence Boost de Nuxe Que es muy hidratante Y sobre todo deja la piel pues luminosa Y más bonita y descansada Después del serum es cuando pongo la ampolla de Germinal Que es para mi un básico Siempre que quiero hacer un maquillaje Para algún día más especial Hace que el maquillaje dure mucho más Pero sobre todo lo más importante Es que te hace una muy buena cara Y podéis aprovechar para utilizar Media el día de Nochebuena Y la otra media el día de Navidad Y ya por último pongo el contorno de ojos de aguacate de Kiehl's Yo no voy a poner crema hidratante Porque cuando me pongo la ampolla de Germinal No la necesito Pero si vosotras la necesitáis Pues la podéis poner sin ningún problema Empiezo ya a maquillarme Y lo primero que voy a hacer es poner Una prebase Esta es la profesional de Benefit Para ayudar a disimular un poquito los poros Lo siguiente que voy a aplicar es esta prebase Iluminadora de L'Oreal Porque no quiero que la base quede tanta en mate Así que voy a ponérmela en toda la cara Y esto hará pues sí eso Que la base se vea un poquito más como glow Y la base que voy a utilizar Es la Double Wear de Stilauder Porque es mi base infalible Es la que más me gusta para eventos Para días especiales En los que me quiero arreglar más Es una base muy muy cubriente Dura muchísimo Y no transfiere absolutamente nada a la ropa Tengo un montón de ojeras Y me gusta corregirlas bien Así que como corrector Utilizo el Shape Tape de Tarte Que es ahora mismo mi favorito Cuando quiero una alta cobertura Ahora voy a poner un poquito de polvo De Urban Decay Para que el maquillaje esté más fijo Y dure más tiempo En los ojos quiero algo bastante neutro Porque quiero llevar labios rojos Así que voy a utilizar esta paleta De tonos nudes de Maybelline Que me gusta mucho Y creo que podemos hacer cualquier tipo De look con ella Obviamente no puede faltar Un paso que nunca olvido Es rizarme las pestañas Sea cual sea la máscara que me ponga Y aplicarme lógicamente La máscara de pestañas Para las cejas Dudaba en si maquillármelas Más de lo habitual o no Y al final he decidido que no Que las voy a maquillar como siempre Utilizando el Gimme Brow de Benefit Para las mejillas Voy a elegir uno de los coloretes Que tiene esta paletita de NYX Para iluminar el lo alto del pómulo Voy a utilizar este de The Balm Que sabéis que me encanta Y es súper conocido No es ninguna novedad Pero a mí me gusta un montón usarlo La verdad Y ya para los labios Voy a delinear Con este lápiz de Zoeva No es 100% el tono del labial Pero es el que más se parece A los que tengo Y después voy a aplicar Este labial de NYX Que me encanta el tono Una vez listo el maquillaje Paso al pelo Lo primero que voy a hacer Es terminar de secarlo bien Poniendo un protector térmico Para evitar el mayor daño posible Y también obviamente Pues me aseguro De que esté desenredado Y todo eso Habitualmente me plancho el pelo Cuando me arreglo Porque como mi pelo natural Es rizado Pues me gusta verme el cambio a liso Pero en este caso Voy a hacer unas ondas sutiles También Para que sea pues un poco más diferente A lo que me suelo hacer Pues bueno Este va a ser mi look de nochebuena Es un vestido verde De Zara Con un lazo a la cintura Me parece muy bonito La verdad Y súper navideño Por el color y el tejido Voy a llevar medias negras Pero más finas De lo que estáis viendo en el vídeo Esas son un poquito demasiado Cruzas para mi gusto Queda demasiado opaco el color Y lo voy a llevar también Con unas sandalias Que son de mango Y son pues negras Muy 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 básicas Pues nada más chicas y chicos Este ha sido lo que Red with me Versión nochebuena Espero que os haya gustado mucho el vídeo Mil gracias por verme Os mando un besazo enorme Y nos vemos muy pronto En el próximo vídeo Mua